La fe cristiana fue uno de los argumentos que sirvieron para la conquista de Cortés. Los ídolos paganos debían suplantarse por la cruz de Cristo. Pero también de este lado del océano, otros dioses, igualmente imperativos, marcaban el destino de los hombres y pedían venganza por los ultrajes. El jaguar, la serpiente, garras afiladas, venenoso cada diente. Y de repente se sienten diferentes las palabras del ambiente. El jaguar, la serpiente, los sobrevivientes del nativo genocidio porque todos los ataques aún siguen bien vivos. Siguen los ataques a los pueblos naturales, a toda naturaleza, a todas plantas y animales. Todos los guardianes de toda esta creación, todos somos víctimas de colonización. Por su religión perderió la conexión, ahora es la razón de toda la destrucción. Insurrección en contra de la monarquía, las monarcas me guían, me prometen armonía. Si quemo la capilla del cristiano de Castilla. Ocelot Goat nos enseña disciplina. Huehueteo me visita, recibí mi poder. Del inframundo y de arriba anatomía celestial. Victory con el jaguar nos etiqueta en criminal. Invocamos el jaguar, jaguar, serpiente. El jaguar, la serpiente. Garras afiladas, venenoso cada diente. Y de repente se sienten diferentes las palabras del ambiente. Jaguar, serpiente. Después de más de 500 años, no han parado los daños. Causadas por los extraños, invasores, terroristas, religiosos, racistas. Justificando sus injusticias con la doctrina de descubrimiento. Directo del Vaticano este documento. ¿Cómo le pueden llamar descubrir? Si por más de mil años, mi gente aquí sabía cómo vivir, compartir y sobresalir. Tolte Cayot, mi raíz. El cielo sigue gris. Jamás enterraré mi máscara en la tierra. Jamás entregaré mis armas de guerra. Con mis manos de piedra, le topo al que venga. Enemigo, soy por vida de colonias europeas. Tú sigue volando, mi mujer. Condor, con tambor. Me pongo a rezar por el temblor. Que tumbe a la iglesia, la casa del terror. El jaguar, la serpiente. Garras afiladas, venenoso cada diente. Y de repente se sienten diferentes las palabras del ambiente. Jaguar, serpiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!